No cabe duda que este 2024 ha sido un año clave Con elecciones en más de 60 países, casi 2.000 millones de votantes deciden el futuro global Pero, ¿qué ahora juegan las redes sociales en todo esto? Los fake news han alcanzado un nuevo nivel Las redes sociales están llenas de desinformación diseñada para manipular elecciones Y ahora, la inteligencia artificial facilita su creación Los deepfakes no solo engañan visualmente Sino que son usados para alterar la percepción pública de políticos y eventos Este fenómeno, más allá de dañar la reputación de candidatos Plantea una amenaza a la democracia global Y sí, se están tomando medidas Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok Han anunciado iniciativas para combatir esta desinformación Pero, ¿será suficiente? Con tecnologías avanzadas que imitan voces y rostros Diferenciar lo real de lo falso se vuelve una tarea titánica La realidad es que, para cuando descubrimos la manipulación El daño ya está hecho La información falsa vuelen a redes Afectando elecciones sociales Ahora, mientras Estados Unidos y Europa Critican las supuestas injerencias de China y Rusia Es difícil olvidar cómo los propios estadounidenses Han interferido en América Latina por décadas Imponiendo su demotracia a su conveniencia Qué ironía, ¿no? En medio de todo esto, TikTok es acusado de ser un arma china Para manipular elecciones en Estados Unidos Mientras el mismo gobierno de Biden Lanza campañas en esa red buscando votos jóvenes La doble moral es evidente, ¿verdad? Amigos, la verdad es que las redes sociales Están cada vez más involucradas en decidir nuestro futuro político Pero la pregunta es ¿Cuánto de eso es desinformación y cuánto censura? ¿Estamos realmente informados? No olviden suscribirse y activar la campanita Este es solo el comienzo de lo que se avecina